María Cilia, un gusto tenerte en Opus de Récord. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad para mí es un gusto y un honor venir invitada por tan agradables y reconocidos personajes de la cultura acá en nuestro país. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Pero ubicándonos en tus orígenes, hagamos un pequeño recorrido. Desde los tiempos tuyos, yo mencionaba el puerto, el paraíso, estudiante derecho. Y en esos tiempos, tu primer recuerdo en la música con el jazz, es lo que yo sé. Y de estudiante derecho saltaste a una aventura que te marca hasta hoy día, en ese viaje largo que partió en Austria. ¿Cómo marcarías tú esa decisión que terminó siendo tan trascendental? La verdad, Fernando, es que las decisiones a veces en la vida no las toma uno. Hay intereses, ¿no es cierto? Yo sabía que no quería estudiar leyes. Por ahí iba alguna ruta, digamos, dentro de todo esto. Sin embargo, estaba muy desconforme con la carrera de leyes y seguía cantando por todos lados. Yo partí estudiando canto aquí en Santiago, escapándome un poquito de las leyes, con Ricardo Kistler, que es el exdirector del Coro de Cámara de la Universidad Católica de Santiago. Y la verdad es que, entre medio de estos estudios, que fueron un poquito para no estudiar un secretario bilingüe o no partir cascando alguna otra parte, porque la verdad es que las leyes no eran lo mío, me ofrecieron cantar, entrar a clases con este señor. Es una historia bastante bonita, pero te la voy a resumir. Me ofrecieron así, de la nada, entrar a estudiar canto lírico. Y a mí no me gustaba la ópera, para nada. Y la verdad es que en algún minuto, viendo a este señor que estaba enseñando a una niña cantar la ópera Carmen, eso me entusiasmó y a partir de ahí fue que empecé a agarrarle un gustito al tema del canto lírico propiamente tal. Y esto derivó a esta decisión que no fue muy tomada por mí, fíjate. Plácido Domingo estuvo acá en Santiago en esa época, en el 92, en la Feria de Hannover, no sé si se acuerdan, la Feria Mundial. Y en el 91, él estuvo acá. Y alguien me dijo, ¿por qué no vas a hablar con Plácido Domingo? ¿Tú qué tienes esta voz tan especial? Le dije, yo no pierdo nada. Así que le mandé una carta a Plácido Domingo a través del portero del Teatro Municipal de Santiago, que se llamaba Don Perfecto Celis, todavía me acuerdo. Le dije, por favor, entrégale esta carta. Y efectivamente le entregó la carta. Y Plácido Domingo, te cuento esto con cámara rápida. Y este señor efectivamente contestó la carta, llamó a la casa de mi abuela aquí en Santiago. Y nadie podía creer que Plácido Domingo efectivamente había contestado una carta de una cabra de 22 años en esa época. Bueno, y haciéndolo más rápido todavía, este señor me dijo que le mandara un video en esa época. Y yo no sabía qué hacer. Y finalmente el director de esa época, la red, me acuerdo, donde se hacía este programa cóctel, etc. Él fue el que dijo, bueno, que esta niña venga para acá y que grabe acá. Grabé, por esas cosas de la vida, un video que nunca llegó a manos de Plácido Domingo, pero que sin embargo mi mamá utilizó para mostrárselo a medio mundo y decirle queremos ayudar a la María Cecilia, pobrecita, Plácido Domingo, nunca más supimos de él. Una de las copias de este video terminó en manos de unos amigos de mis padres en Montse, cerca de Salzburg, en Austria. Y ellos conocían el Mozartium de Salzburg, que es, en términos, digamos, nuestros técnicos, digamos, de lo que significa el canto, como la Juilliard en Nueva York, ¿no es cierto?, en Europa. Y haciendo corto, más corto aún, dicen, un profesor escuchó tu video, o el video de la María Cecilia, y quiere que se venga acá en dos semanas. Y así empezó el viaje largo. A esto le sucedieron un montón de cosas, haber ganado una beca de estudios del Teatro Municipal de Santiago, otra beca de estudios del Mozartium de Salzburgo. Imagínate que increíble, y yo sin saber ni siquiera una palabra de alemán. Y así empezó. Un largo recorrido que tiene que ver con Alemania, con Perú, con Nigeria, con Jamaica, pero yo quiero quedarme con algo que me impresiona de tu historia, que es tu experiencia en Nigeria. Porque de alguna manera hago un nexo con lo que tú haces hoy día, particularmente con la gente que llega de otros países. Tuviste esa experiencia a la inversa. ¿Cómo te marcó esa experiencia en Nigeria, fuera de conocer una cultura que obviamente, supongo, que me ha habido mucho? Y así me ha habido mucho. Mira, el otro día estaba recordando eso, que fue muy especial porque cuando chica mi papá fue agregado naval en Brasilia. Brasilia es una ciudad inventada, ¿no es cierto?, una capital inventada. Cuando me bajé en Abuya, en Nigeria, del avión, ¿no es cierto?, en la capital, reconocí lo mismo. O sea, para mí era muy familiar. Yo creo que las personas venimos un poquito predeterminadas para ciertas cosas. Y con respecto a tu pregunta, efectivamente la sensación era extrañísima. O sea, la única referencia que nosotros tenemos de Nigeria es en National Geographic, ¿no es cierto?, los niños con las guayitas para adelante. Te digo que me marcó enormemente. A mí me... Yo llegué con un racismo que es un racismo que no es de maldad. Es un racismo que uno lo lleva por vivir tan al sur del mundo, donde hasta hace poco tiempo no habíamos visto a gente de color. Y cuando yo llegué todavía a este boom de los migrantes, no había llegado a Chile. O sea, yo me fui, no había nada. Excepto el Brasil, donde había visto un poquito, ¿no es cierto?, de lo que es la migración y la mezcla. Pero, en general, cargadita al racismo. Y cuando llegué, la verdad es que me sorprendió tanto, 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 la calidad humana, la inteligencia, el prejuicio que nosotros tenemos contra ellos. Y después de un rato, sobre todo a través de la música, que es el gran leitmotiv de lo que he hecho en la vida, y lo que realmente me define, es donde encontré el puente para sentirme parte de ellos. Y para que ellos incluso me llamaran a mí la mujer sin colores, o la mujer arcoiris. Me marcó muchísimo, ¿cómo no me iba a marcar? Los hice cantar, los hice... Ellos me enseñaron su música, terminamos haciendo óperas con tambores. No me preguntes cómo se fueron dando todas estas cosas. Pude crear la primera sociedad musical de Abulla. Esto lleva, no sé, más de 10 años. Y hoy día me mandaron un video donde está el coro espectacularmente cantando todo y haciendo cosas maravillosas. Y agradeciéndome a la distancia. Y la verdad es que ellos son lo fantástico. Se me quitó el racismo, Fernando. Entendí que uno puede sentirse muy hermana de una raza tan distinta, ¿no es cierto? De un color tan distinto. Porque la raza humana es la raza humana, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede sentirse muy hermana couldnosa? Gracias.